Es un momento que el reconocido periodista de CNN en español, Ismael Cala, visitó Telerama y en esa ocasión no entrevistó, sino que nuestra reportera, Ivana Moreno, tuvo la misión de ocupar su papel para que nos contara y nos cuente en general por qué vino a Ecuador y todos los detalles de sus recientes publicaciones. Vamos a verlo. Ismael Cala, periodista, productor y presentador de la cadena aliada CNN en español, líder en Latinoamérica, estuvo de paso por Guayaquil para ser parte del XV Congreso de Fortalecimiento de la Dolarización. Recetas para que este siglo sea de los jóvenes. Para mí es un honor porque hablar sobre el poder de escuchar, que es el tema de este libro y que la verdad yo estoy convencido, es una gran herramienta y una gran habilidad de crecimiento para todos estos jóvenes que tienen el futuro en sus manos, delante de ellos es una oportunidad maravillosa. Para Cala, esta participación no es solo una herramienta de crecimiento para quienes lo escuchen, sino que también ha sido una oportunidad para seguir sembrando en su vida. Cuando Joyce me invitó en el 2012, todavía yo no tenía mi empresa Cal Enterprises. A raíz de esa invitación y otra que tuve en Lima, Perú, decidí hacer una empresa justo para hablar de hacer seminarios, conferencias de liderazgo, de crecimiento personal, emprendedurismo para los jóvenes. En agosto del año pasado realizó el lanzamiento de su primer libro, El Poder de Escuchar, y para noviembre de este año lanzará una nueva publicación. Un buen hijo de P, y esa P mucha gente la tiene acá ya programada como una palabra negativa, peyorativa, denigrante. El libro lo que a través de la fábula inspiracional, porque es ficción, logran el lector joven porque está dirigido a los jóvenes, es decirle, si esa P nadie la completó, ¿por qué automáticamente caes en la trampa de completarla con lo que otros te sembraron? A esto se le suma su página web, su revista digital y su columna, en la que hace de su vida una reflexión para los jóvenes. La oportunidad para que invite a su público a ver su programa. Hola, soy Ismael Cala, invitándote a que veas Cala a través de Telerama todas las mañanas a las 8 y 30. Éxito y bendiciones.